Seguimos con otras informaciones porque ya está listo el anteproyecto de nueva constitución que terminó de aprobar ayer la comisión experta y que el próximo miércoles va a quedar en manos del Consejo Constitucional electo por los ciudadanos el 7 de mayo. En ese consejo el Partido Republicano va a ser mayoría y ya definió quién será su candidata para presidirlo. Se da por despachado el anteproyecto de nueva constitución. Visiblemente conmovida por la emoción del trabajo terminado, celebrado con aplausos de ellos y para ellos entonando el himno nacional, la comisión experta terminaba su última jornada de votación. Los 24 expertos dejaron listo el anteproyecto de una posible nueva constitución al que le pondrán su punto y final con palabras de despedir en su última sesión del pleno el próximo lunes, cuando falten solo dos días para la llegada de los 51 consejeros electos. La comisión experta ha cumplido con su mandato una constitución que no es la constitución soñada para ninguno de nosotros, pero sí una constitución bajo la que todos sintamos que podamos convivir y que sentimos como propia. Este próximo miércoles 7 de junio el ex congreso recibirá en una ceremonia de apertura quienes por mandato popular serán los encargados de escribir una propuesta de nueva constitución a partir del trabajo realizado por los expertos, quienes alcanzaron la mayoría el pasado 7 de junio. Ya definieron quién será su carta para presidir la instancia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Dinozca Payauna. Soy profesora de inglés porque hacer política es muy duro y para eso estamos nosotros, para hacer una política totalmente diferente. Les aseguro que defenderé y velaré por el bienestar de todos los chilenos y en especial de mi gente de Tarapacá. Así se presentaba durante su campaña. Tiene 34 años y fue electa con la primera mayoría en Tarapacá, con el 13,2% de los votos. Dinozca Payauna, la ficha republicana que podría presidir el Consejo Constitucional, enfrentó en 2007 a la justicia por un delito de hurto, causa que quedó concluida sin condenas por el bajo costo de la especie que intentó sustraer en una tienda del retail. La también locutora radial intentó sin éxito ser consejera regional de Tarapacá hace dos años. Soy Ismara, pero antes que todo soy chilena y quiero contribuir con mi historia y con mi presente a este nuevo proceso constitucional. A pocos días que los consejeros asuman, tres diputados socialistas provocaron duras reacciones incluso en su propio partido al plantear un proyecto que busca acortar el trabajo del Consejo de cinco a dos meses y además incluir en la papeleta una opción para que pueda implementarse el texto que dejaron los expertos. Como presidenta del Partido Socialista, tengo la posibilidad de decir y dar la opinión del partido, de la mesa del partido, que es que no apoyamos esta iniciativa. Me parece que es faltar a la palabra empeñada y faltarle el respeto a los chilenos que fueron convocados a las urnas. Las reglas con que se hace este proceso constitucional son parte de un acuerdo político en que estuvieron prácticamente todos los sectores. Cambiar las reglas del juego en el medio del proceso no parece adecuado. Se cierra la primera etapa del nuevo proceso constitucional y en tan solo siete días inicia la segunda. 51 consejeros deberán asumir sus cargos y con ello la responsabilidad de presentarle al país una nueva propuesta de constitución antes que finalice el 2023.